¡Oh! ¡Ya me salió! ¡Ya me salió! ¡Oh! ¡Ya me salió! Guarda, guarda. Ya se te movió. ¿Vamos a hacer la sopa, pues? ¿Hoy es el qué? ¡Ay, no! Hoy es... ¡Sopita Challenge! ¡Sopita Challenge! ¿Les presentó el Mata? ¡Es el Chabelo! ¡Ah, el Chabelo, el Chabelo! ¡Tengo un famoso aquí! Vamos a hacer el cuero porque no tiene agua de chantaje. ¡Sopita Challenge! Yo pongo la música triste mientras están enchilados. ¿Tú también vas a comer? ¡Y todavía no le eches! ¡Ay, está como que me puedo olvidar! ¿Claro? ¿Mata quieres? ¡Ah, gracias! ¿Tú? ¡Hey, todo el mundo! Pues el Héctor ya manoció toda la sopa, y no se lavo las manos. ¡Mmm! ¡Está real! ¡Está real! ¡Está real! ¡Babies! 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 Ah, bueno. Te cuidas. Adiós. Adiós. No, ella no va a regresar como siempre. Ya sé, ella no va a regresar. Pues ahorita nos fuimos todos al Oxxo. No era el plan. Es Pantan en mi casa. Nos cerraban la puerta y tuvimos la familia. Tengo mucho miedo. Un macho un chingo. Hola, chicos. Pues ahorita... ¿Quieres contar lo que pasó, chico? Básicamente, estábamos preparando el agua. Nomás le prendimos el agua y escuchaba. ¿Era la puerta del cuarto de su papá? El cuarto. ¿El cuarto de su papá? ¿Qué? ¿Qué? Que podemos ser Pantú. Y aquí andábamos todos en el carro porque nos da miedo. Yo, yo escuché primero, yo escuché primero un, un... No, no, no. Bueno. Yo a la hora escuchábamos así como que... ¡Tah! Y entonces... Y a la hora del yo nos cagábamos. Y el ex dijo... ¿Escucharon esto? ¿Escucharon unas risas? ¿Escucharon unas risas? Escuché... Algo así. No, no, no. Cada vez que escuché algo medio raro. Y así, pues ahorita, otra vez nos cerraron la puerta. Pensábamos que estaba mi papá ahí. Y no, no estaba. Y pues salimos... Como somos unos... Pussies. Se nos hace así. Yo iba a acompañar al Mata, al Mexicalista. Y dije... Yo voy con ustedes. Y pues se subieron. El lector acá atrás, ¿no? Debería ser bien cool. Ya sé. Lo hubiera visto. Primero que el corre. Y siempre hay que pasar. Bueno, es todo. Update. Tengo que pegarle un putazo a la cámara. Para hacerlo. Muy bien. Así luego. Ah, bueno. 1, 2, 3. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hay que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque el coronavirus está muy fuerte. Ya, sin jabón, ¿por qué? Ya, sin jabón, ¿por qué? Uff. Hola. Hay que lavarse así. Hay que lavarse... Como las cosas. A ver, chef, Héctor. Gordo, ayúdame. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El lector tampoco se lo lavó. El lector se lo lavó. El lector se lo lavó con las manos. Se echas. Haces espuma. Primero es así. Luego después es así. Luego es así, ¿no? No. Y con anillos. ¿Qué te importa? A ver, así. Corre primero a la vez. ¿Qué? ¿Y aquí ya me natió todas las sopas? Una. Dos. Musca. Musca. Miki. Musca. Conmigo, Adrián. Está de camandero. ¡No! ¡Es asco! ¡Es asco! ¡No! ¡Para! ¡Habir tus poros! Guarda, guarda, guarda. ¡Los poros! Ché, ché, chére, chére No, Gordi, no Y nos quedamos sin ropa, Léa Ok, ya, echen los sobrecitos Traten de no tocarlos con tus dedos No, Léa, que lo haga Léa Tú, tú, Léa Dale, mata Música de suspenso ¿Cuál suspenso? El de Ratatouille El de Ratatouille Ya lo probé Bátelo bien, no está Bátelo, bátelo, bátelo Oh, me ganes Chúpatela No, tranquilos Oh, me siento más Esto, sí, me escucharon la puerta La verdad hay hambre, hay que controlar con nosotros A ver, gordo No te aguites una niña Malo, si fue una monja Qué cara de pedo que te hizo Perdón, gordo Uy, qué miedo Lo tengo bien mamá, ¿verdad que sí? Ahora sí, listo Tan poquito Ni te lo vas a poder terminar ¿Cómo quieres matar? Toma ¿Cómo quieres matar? ¡Ey, vamos a ver! ¡Para la copa, para la copa! Y para mi gorda todo esto Sigan poniendo el set de luces allá No quiero mamá ¿Tapi cosa? Toma gorda, toma Sí, échale eso Coramber Chinga su ¿Quién quiere más pegar o de mí? No sé qué Y limpiate que se lave las manos antes de... No sé por qué Ay, ya entendí, loco No la pruebes, gordo Ya, pues Yo la neta A mí me gusta mucho esta sopa Ah, por eso le quieres... Ay, sorpresa Sorpresa Sorpresa, lo que es loco Amigo, nos vamos a comer unas sopas bien enchilosas Pero lo que la Valery no sabe Es que a su sopa le vamos a echar más habanero Entonces Le barbe Le barbe Le barbe Le barbe Es para la Valery Un sopa de habanero Mira Mira Sí, sí, sí Mira Hola Oh, mira, 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 mira Un perro Agarré Agarré un otro de Coca-Cola Hola, por favor No sponsor Ey, ¿no me quieres pasar un copote? ¿Por qué quieres un copote? Para tener estilo Yo también quiero un copote Sí Comotes Chantal, chantal, chantal Qué ruido contigo, pa Panser Ah, no te creas Pero si quieren Coca-Cola, si me das esto No, no Ey, como en caca si le pusieron cuando me fui al baño, eh Calamardo Calamardo Ah, aquí está uno Ah, no, gordo Estás loco Oye, ¿qué les pasa? ¿Están bien ustedes? Ahora soy triste Ahora sí Llegó el momento Que rinjiado No, 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 no No, 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 no ¿Somos niñas o qué? Sí Sí Eh, eh No, no, no Eh, eh Mi compañero Mata, el Chabelo La Valeri Rivera Muñoz Y el Héctor Cruz con dos tres Me da miedo pero vamos a empezar Uno, dos, tres, cuatro La mancha se está enchilosa A ver Héctor, ¿qué pido contigo? Las cosas para cuando ya de plano no aguantan No puedo Estoy enchilada ¿Cómo les va a ir a la casa? No, no, sí puedo No, no puedo, sí puedes Ay, no me ha chichado, no me ha chichado Eso me ha ando machi Me arde bien feo el estómago Ojo chico Vamos, quítalo, saco Mardero, el estómago bien sarra No, la chica que vaya al baño va a estar tío Vamos, sí puedo Dame agua Ya ¿Tienen tu llena de habanera, verdad? No ¿En serio no? ¿Cómo son mentirosos? No he puse No le puse No me puse No lo puse ¡Bestia! No, ya no, ama ¡Ama! ¡Aba! No, no lo voy a tomar. ¿Por qué estoy sudando? Yo tampoco estoy sudando. ¿Por qué estoy sudando? ¿Por qué tengo mis ojos? ¿Por qué yo tomo mis ojos? ¿Por qué? ¡Ay, me atreve los labios! ¡No puedo! ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan rápido? No, pero quiero tener la opción. Un poquito me duraron. Dos, tres. ¿Ya tomas eso? No. Es de cierto. ¿Cómo eres acatón? Ya me está empezando a picar. Quiero vomitar. ¿Ya tomas eso? No, es el reto. ¿Quieres que ya no me aguantame? A ver. Ya casi me la acabo. Bueno, qué pedo, bueno. ¡Ah, Chantón! Ya, ve. ¿Me cuesta el gasto? ¿Ya? No, pero quiero tener algo así. Listo. ¿Cómo es esto? Me cuesta mucho el gasto volver a la sopa. ¿Ya tomas sopa para tomar yo? Todo es mental. No, no he mentado porque me están quemando los labios. Es que se me va muy raro. Ay, me va a sentar, ¿eh? Sí, es con lo mío. ¡Ay, no! O sea, no aguantan nada. Bueno, porque les doy primero a Shanty porque quiero que pierda primero. ¿Ya tomó? Ajá. Ay, no, ya chingas un. No, malísimo. Yo me la avancha. Por mientras, les vamos a contar un chiste. En tu lado. En tu lado. Y con la piedra su volador. Ya lo contigo ahí. ¿Qué fue, Tati? No aguantas nada, hombre. No pasa nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy en chile. ¿Qué pasó? No, mi hijo. Estás de gordo. ¿Qué tienes? Bye. Bye. Di algo. Estoy en chile, tengo algo vital y no puedo hablar. ¿Tú qué dices al respecto? Creo que fui el primero que perdí. Y la verdad, estoy bien en chile todavía. Si hacen este reto, no tomen con soda porque la suerte hace peor. Yo medio aguanté porque vieron. Porque no tomé soda. Estoy tan en chile que estoy despeinado, mire. Estoy despeinado que estoy. Llego los, nomás tengo los leedores linchados. ¿Qué es cierto? Puedo darle un putazo a la cámara. No, pues eso lo hacen los youtubers de la cara. ¿Qué es yo? Estoy despeinado, pero no es para acá. ¿Cómo puedo echar un pedo? ¿Me lo he hecho? Lo voy a dejar. Neta, me siento bien asqueada y con ese pedo bien quedando que se aventó la Valery. Como que no, no ayuda. ¿Tú sabías que los pedos no descansan su cuerpo? Los pedos no descansan su cuerpo. El pedo bien que descansa. Ando bien relajado. ¿Quién te puso el baño? Tú. No, 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 no.